Nuevo formato de Tienen la Palabra. Dos invitados con mucho en común. Este fin de semana nos metemos de lleno con el Mundial y recibimos a dos protagonistas del fútbol que saben mucho de la selección. ¿Cómo ven al equipo de Sampaoli? ¿Podemos traer la copa? ¿Las miradas de un técnico y de un jugador? Tienen la palabra Ricardo Caruso Lombardi y Jonás Gutiérrez. Tienen la palabra con Roxy Vázquez y Daniel Malnati. Sábado 21 horas, domingo 20 horas por TN.